Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, perdón. Les saludo con mucho gusto en esta tarde dominguera. Les saludo con mucho cariño y, bueno, estamos listos para pasar una jornada con nuestra familia. Espero que ustedes también con las suyas. Gracias por el corazón verde se está saliendo ahí. Gracias a todos. Estuve viendo las encuestas de... el próximo fin de semana es el Teletón. Estuve viendo las encuestas de Reforma y las encuestas de Reforma están marcando a Margarita en primer lugar, a el PRI con Osorio, no, perdón, a Morena en segundo lugar con Andrés Manuel, en tercero a el señor Osorio Chong y en cuarto a los independientes. Y de los independientes estamos al frente junto con Denise Dresser, que Denise Dresser no... a veces no se le identifica si es Denise Dresser o Denise Merker. Pero ya estamos en una cuarta posición. Estamos arriba de Jorge Castañeda, estamos arriba del Bronco, estamos arriba de... bueno, de los independientes. Pedro, apoyo a los empresarios jóvenes del país. Necesita detonar la inventiva. Bueno, quiero... ¿por qué no consideran a Noronha? No lo sé. No lo sé. Yo no dice la encuesta. Ya figuras mucho. Miren, el año que entra va a ser el año definitivo. ¿Qué es lo que pienso? PRI... bueno, PAN, Morena y PRI. El PAN, 12 años en el poder, México no cambió. Morena, Andrés Manuel dice que va en contra del sistema porque él no es el sistema y es del sistema, de todos, el que más años ha estado en el sistema. Andrés Manuel ha estado más en el sistema que Margarita y que Chong. Lleva más años en el sistema político que Osorio Chong y que Margarita. Dice que no es el sistema, cuando que es encarnado el sistema político mexicano. Luego viene Osorio Chong, que es el PRI. Que el PRI ya sabemos lo que es. El PRI es Roberto Borges, el PRI es Javier Duarte, el PRI es César Duarte, el PRI es Egidio Torre, el PRI es Eruviel Ávila, el PRI son los Moreira, el PRI es el presidente, el PRI es Videgaray, el PRI es Osorio Chong, el PRI es el PRI. Pedro ya ganó Trump, ¿cuál sería tu postura ante él? Obviamente sería la postura orgullosa de estar al frente de un país que vale muchísimo para los Estados Unidos y muchísimo para el mundo y que en este mundo de globalización nadie hoy puede poner nuevos muros, nadie. Ya no puede haber muros como el de Berlín, ya no puede haber cortinas como la de hierro, ya no puede haber murallas como la China, ya no. Estamos en un siglo de conocimiento, de pensamiento, de asertividad, de inteligencia esférica, estamos en otro lado. Vas a estar en el Teletón, porque si no, no lo voy a ver. No estaré en el Teletón por razones de que el patronato de Teletón pidió que no estuviera yo en Teletón porque ya no me consideran un comunicador, me consideran un aspirante a un puesto de elección popular y el patronato de Teletón pidió que ya no estuviera en Teletón. Quiero decirles que no estaré en Teletón, pero que sigo en mi corazón apoyando a los niños y niñas que en México no tienen sus facultades físicas completas. Estarán en mi corazón siempre. Todos los días rezo por los niños del Teletón. Todos los días siento en mi corazón un amor por ellos, por los niños con ataxia locomotriz, con espalda bífida, con cuadraplegias, con paraplegias, con todas las anomalías que presentan estos cuadros que necesitan el amor y la ayuda de la sociedad mexicana. Y estaré con ellos siempre, aunque no vaya yo a estar en el Teletón por pedido del patronato de Teletón. Los patronos del Teletón pidieron que yo no estuviera en Teletón. Y yo respeto a lo que diga Fernando Landeros. El patronato es otra historia. Si Fernando Landeros me pide que le dicen que en el patronato no hay posibilidades para que yo esté, yo lo respeto, yo lo quiero. Te manda saludos Nino. Muchas gracias, igual. ¿Tienes idea de lo que tiene que ser? Mándalos a la goma. No, no los mando a la goma, menos a los chamacos, nunca. Hay muchos niños que usan los crits, claro. Es verdad que Videgaray ocupará el puesto de Carstens. Si Luis Videgaray, caso, ocupa el puesto de Carstens, pobre México. Poca madre tienen, que no te engañen. Peña, Azcárraga, Landeros. Nada, les quiero recordar una cosa, amigos. Hace dos años, que Enrique Peña Nieto no va al programa de Teletón. Nada más se lo recuerdo, porque a veces uno se deja llevar por lo que ve en las redes. Nada más les digo, hace dos Teletones, que Enrique Peña Nieto no va a Teletón. Hola, Pedro. ¿A dónde te envío ideas? Pedro, arroba, ferrizdecom.com, AMLO 2018. Mira, si lo que quieres es al hombre del sistema en la presidencia, va, eso es lo que tú piensas. Se me hace que tu comentario guarda una candidez y una ignorancia brutales, pero en fin. ¿Cómo evitar que Videgaray ocupe Banco de México? Es imposible evitarlo, ya que quien toma la decisión es el presidente de la república. Que Dios te proteja de todos estos gangsters políticos. Tú fuiste o eres parte del sistema. A ver, ¿quién advirtió lo que pasaría en este sexenio? ¿Un miembro del sistema? ¡Fui yo! Yo dije lo que sería el gobierno de Peña Nieto y ahora me dice que soy parte del sistema. ¿Dónde andas? Pedro, ¿el estado de Guerrero ya es asunto perdido? Sí. Margarita, candidata a Tel Risa y todos los que saben. Tu madre, no sé a qué te refieras. ¿Qué harán los priistas? Bueno, van a tratar de hacer lo de siempre. ¡Trampas! ¿Es verdad que hay una candidatura para el hijo de Moreira? No lo sé. Dios quiera que Videgaray no entre a Banco de México. Prefiero el muro. El próximo será Luis Videgaray, sin lugar a dudas. ¿Es cierto que Letón se usa para evitar impuestos de Televisa? No, no es cierto. ¿Es obligación del gobierno asegurar la salud de los niños con discapacidad? Sí. Pero no lo hace. ¿Y luego? Videgaray habla rápido y parpadea y creen que es inteligente. Y es incapaz y corrupto. ¿Sí? ¿O trazan las tarifas de electricidad? Seguro para el año que entra. No creo que Peña no va a ser tan estúpido para poner a Videgaray. O sí, es inconmensurable su alcance del calificativo que le pusiste. ¿Por qué no hay difusión de Teletón? ¿Cuándo es? Es el fin de semana que viene. Hay que mandar un talibán a desaparecer al sátrapa de López Obrador. No es por ahí. ¿Pero tú crees que este gobierno captura y meta a la cárcel a Javier Duarte o seguirá? Pues mira, son socios. Son socios. Peña se hace disque, pendejo. ¿Por qué nos das la oportunidad para coadyuvar? Por supuesto que sí. Pedro arroba ferrizdecon.com El gobierno actual es una mafia que cobra piso. Claro. Saludos desde la Costa de Esmeralda en Veracruz. No entiendo cómo Margarita puede encabezar un gobierno. Yo tampoco. Saludos desde Ciudad Juárez. Teletón es un fraude. No es cierto, Miguel. UNAM 83, por favor. No es cierto. ¿Sabías que la cantante de José fue a visitar a los niños del Teletón? No, no lo sabía. ¿Qué piensas de Rios Piter? Se me hace un tipo inteligente. ¿Qué sabes de la salida de Broso de Televisa? Sí. Sale Broso. Sale Joaquín. Sale Adela. Y salen los alebrijes. Bueno. Urge un cambio serio. Manda saludos. Te mandan saludos a Linas. Perdón, salgo. Mil disculpas. AMLO. No entendí. Será un desastre México si verá y queda al frente del Banco de México. Se hace pendejo Peña Nieto. Todos sabemos que Peña, además de ignorante, es un ratero y estúpido. ¿Están buscando a Duarte? No. ¿A poco tú crees que no saben dónde está Duarte? Joaquín, no. ¿No qué? Y peor, muy peligroso, se cree inteligente. Sí. Eres mi super gallo. ¿Por qué no estarás en el Teletón? Ángel, acabo de explicar que el patronato de Teletón no me quiere en el programa. ¿Cómo puedes cerrar tu victoria en el 2018? Pasando la voz y haciendo ver que ya estuvo de los partidos políticos, que ya estuvo de los candidatos, que sean políticos. Y nos tendremos que subir a la boleta como una opción ciudadana, que no independiente. Independiente es el bronco. Yo no soy un independiente, yo soy un ciudadano. Señor Peña, no está estúpido. Se hace. ¿Quién estará, pues, al frente del Banco de México? No lo sé. Tendrá que salir de una terna propuesta por el presidente. ¿Cuál será tu contratista favorito en tu sexenio? Ah, voy a tener un contratista favorito en mi sexenio. El que haga las cosas bien. Y ahí hay muchos que pueden hacer las cosas bien. Soy ingeniero civil, no se les olvide. De nombrar a Videgaray, hagamos un paro nacional. Órale, voy, la hago. Le dan a Moreno Valle a Margarita para la Grande. No creo que tenga los arrestos, Moreno Valle. Además, se me hace tan extraño que ahora todos estén sacando sus billboards. ¿Saben lo que cuesta un billboard? En una ciudad. Y todos están sacando billboards. ¿De dónde sacan para esos billboards? Para esos espectaculares en las calles. ¿De dónde sacó dinero Margarita para esos espectaculares? ¿De dónde sacó dinero Rafael Moreno Valle para esos espectaculares? El bronco no es independiente, no mames. Bueno, por eso estoy diciendo, digo, ¿cómo llegó? La gente habla sin saber, todo es llevar la contra. Otro ratero, Moreno Valle. Dejen fuera los plurinominales y ahorraremos que se invierta en obra pública. Vas a tener el mismo sueldo que Peña. Eso es lo menos importante. Moreno Valle es un represor. Ya lo sé. Es una inversión para después robar. Sí. En YouTube, sí. Oye, Pedro, mandaste tu dirección, pero no la anoté. Pero mándala otra vez, por favor. Pedro, arroba, ferricdecon.com ¿Quién es más retrasado mental, Trump o Peña? Ay, por favor. Trump no es ningún retrasado mental, ¿eh? ¿Tú trabajarías en Televisa? No. ¿Cuánto vale tu reloj? Lo que sea. No lo robé. Este reloj no es robado. Este reloj me lo regaló mi esposa. Producto del dinero que tenemos los dos. Y ¿sabes qué? Me da mucho orgullo tener este reloj. Porque esto representa 45 años de chamba. Es un buen reloj. Y representa 45 años de chamba. Que no le he robado a nadie. Y lo puedo tener. Pregúntele a César Camacho cómo compra los suyos. Eso es hipocresía. Y no pienso ser un hipócrita. Y también esta camisa es cara. Y también me costó mucho trabajo, muchas desmañanadas, muchas trasnochadas, mucha chamba. Y estoy feliz de poderlo tener porque me ha costado mucho trabajo. Y no estoy posando de lo que no soy. Pues sí. Los compra con el erario. Bueno, mi trabajo me ha costado. No te calientes, mi peor. ¿Cómo me voy a calentar? ¿Cuánto cuesta tu reloj? No manches. No te enganches. Bueno, pregúntale a Duarte de su reloj. Pregúntale a César o a Javier Duarte. Pregúntale a Roberto Borges. Pregúntale a Peña Nieto, hombre. Bueno. ¿Cuál sería tu política? Mi esposa es millonaria. Ay, Ángel. No seas güey. Bueno. No, si no estoy cayendo. Nada más estoy haciendo. Mira, esto me da chance para decir que tengo un buen reloj. Y que ese reloj me lo gané con el trabajo de toda mi vida. Pregúntale a toda esta bola de rateros que tienen 100 relojes. Como este. ¿Otra vez saliendo de tus casillas? No. Tengo carácter. Tengo carácter. ¿O quieres que te hable así? Como algunos candidatos. Eh, abusada. No le ha robado a nadie. Bueno, no les hagas caso. Bien. ¿Cree usted que el pan va a ser un cambio? No, pues no. No. No hagas caso a los pendejos. Eres cabrón. Eso sí. Cabrón sí soy. Literal una respuesta correcta. Eso es lo que se necesita. Carácter. ¿Has viajado a San Antonio? ¿En el estado de Texas? Sí. Aunque ahora como está el dólar dicen que hay que rezarle. Bueno. El pan lo va a cambiar. Tú no eres doble cara. Síguele. Bueno. En Juárez nadie te quiere, pendejo. Ay, Dios. Bueno. ¿Va a ganar AMLO? No. Cuando le haces caso a un pendejo, ahora hay dos. Las preguntas tontas sirven para sacar el carácter. Claro. Así contesta, con carácter. Engánchate. Muestra. No, si no, no lo estoy enganchando. O sea, estoy tratando de hacer argumentos. Con los argumentos que ustedes me dan. Chavos. Vamos a misa. ¿Ustedes gustan? Misa de una. Les mando. Te estás. Te das cuenta de lo importante que eres. Según te están viendo los que no te quieren. ¿Quién va a ganar? Vamos a ganar los ciudadanos. Tú también incluido. Gracias. Hola, ¿cómo están? Les saludo en esta tarde de domingo desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo vía Facebook a todas partes, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar aquí. Hoy por la mañana recibimos el periódico y vimos la más reciente encuesta realizada por el periódico Reforma. ¿Qué pasa en el periódico? Pero en el periódico lo que se dice es que el PRI, el perdón, el PAN, el PRI y Morena están en los tres primeros lugares. Dentro de las preferencias electorales en este país, si es que se buscara una presidencia de México para hoy. Y en cuarto lugar están los independientes y dentro de ellos veo los positivos y los negativos y estamos en primer lugar junto con Denise Dresser, de la que hay alguna confusión entre si Denise es Denise Dresser o Denise Merker. De todas maneras, ahí estamos con 11 puntos porcentuales de intención de voto en contra de los 20 medios que tienen el PAN y el PRI. Estamos a finales del 2016 y hay un dato muy interesante en el periódico que habla de que si las elecciones fueran el día de hoy, 66% de los mexicanos votaría por un candidato ciudadano. Pues es un dato extraordinario que nos deja pensar que hay hoy una ciudadanía que podría estar dispuesta a votar por un candidato que no fuera de un partido político. Buen número, muy bueno, y esto da mucha esperanza hacia mañana. Si ya no queremos ver modelos repetidos, tenemos que ir por modelos que no han sido repetidos. ¿Qué ha hecho el PRI? Todo lo que hizo en el siglo XX y este nuevo PRI del siglo XXI. ¿Qué ha hecho el PAN? Lo que hizo en estos 12 años, del 2000 al 2012. ¿Qué ha hecho Morena? Bueno, ahí sí nada más es la historia de Andrés Manuel López Obrador. Y las personas que vivan en la Ciudad de México sabrán qué forma de gobierno se adopta con Andrés Manuel López Obrador, que habla de que él va en contra del sistema, siendo parte del sistema. Andrés Manuel López Obrador ha vivido desde que tiene uso de razón del sistema político mexicano. Primero en el PRI, después en el PRD-PT, en las fuerzas de la izquierda y ahora en Morena. Toda su vida ha sido parte de las mafias del poder. Los ciudadanos, hoy tenemos la fórmula para romper con los arquetipos que ya están ahora dando fecha de caducidad. Creo que el año que entra, 2017, va a ser un periodo de mucha intensidad en la pretensión de despertar conciencias para las posturas ciudadanas. Pienso que todos los mexicanos queremos que al frente de nuestro país haya gente con un índice educativo y cultural superior a lo que hemos tenido. Necesitamos, adelante, que haya la capacidad mental, intelectual y de capacidades todas para poder administrar a un país con las mejores prácticas y con la mejora continua y con la capacidad de corregir cuando se lleve a cabo algo que después resulte en error y que el gobierno tenga la capacidad para poderlo corregir, para poder decir me equivoqué y vamos a volverlo a hacer otra vez. ¿A ti quién te paga? ¿A ti quién te paga? ¿Para quién trabajas? A mí no me paga nadie y trabajo para ti, para el país. Fíjense que además la pregunta creo que tiene mucha lógica. Nadie cree en que la gente vaya a buscar una posición como la presidencia de México sin tener un interés personal. Yo no tengo intereses personales porque me siento muy contento con lo que he logrado en la vida. ¿Por qué Pedro Feliz no asistió a la marcha del 21 de noviembre? Fue Rafael Loret de Mola. Yo el 21 de noviembre estaba de gira por el país. Ya chafeó la transmisión Tocayo, Pedro Mesa. Y el campo y la educación de verdad con la verdadera historia de nuestro país hay claro que llevar a cabo una verdadera revolución educativa en México. con una vocación y una obsesión por educar y por darle cultura a nuestros hijos. Urge un cambio del sistema corrupto en el país, de acuerdo. No asistió a la marcha del 21 de noviembre. No, te digo, fui, estaba de gira, totalmente de acuerdo. Pedro, se necesita un presidente con liderazgo. No es seguro que un independiente sea la salida para este país. A ver, no es seguro que un independiente sea la salida para este país. Lo que sí es seguro, que un candidato de partido seguro no nos va a sacar adelante. Eso sí, lo tengo absolutamente seguro. Y tú también. ¿Crees que te va a sacar adelante Osorio Chong? ¿Y el PRI? ¿Crees que te va a sacar adelante Margarita y el PAN? ¿Crees que te va a sacar adelante Andrés Manuel López Obrador y Morena? ¿Eso te va a sacar adelante? Bueno, si piensas que sí, ya fregaste. Pero si no, lo que sí es seguro es que los partidos políticos y el sistema no nos van a sacar adelante. Eso sí es seguro. Yo, mi Jorjito, es triste, de mucha incertidumbre, lo que vimos en nuestro país. Impunidad, corrupción y sajeo a todo su esplendor. Aún faltan dos años. No vas a ganar, a ganar es sin H, mi querido amigo. A ganar con H, mi vida santa. Te admiro y te sigo desde hace más de 40 años. Gracias Inés. Doctor, asistirá a los 15 años de Rubí. Lenin Padilla, no sé de qué me hablas, perdóname. Vamos, Pedro, yo te apoyo. Pedro, hola. Y la campaña del fuero y los plurinominales. Vamos por ella, vamos por todo. Nuño, es un inepto. Vamos con todo. Pedro, saludan. Pedro César, ¿de qué manera podremos los mexicanos lograr un gobierno con políticos? Abrazo. Chacón, vamos, Pedro. Querétaro, contigo. Miguel Banco, gracias, Alexander. Gracias, Alejandro, Alejandro. Pedro, Pedro, ya no uses tu teléfono celular mientras estás manejando. No, no lo estoy haciendo. Cuando uso mi teléfono celular y voy en el... Perdón, ahí una bronca con la Wi-Fi. Este, siempre voy en el asiento de junto, ¿eh? No te enojes. No, no me enojo, nada más pongo las cosas en su lugar. Buen día, Steelers. ¿Cuándo viene a Ensenada? Estamos con ustedes. He estado cerquita de Ensenada. Sonia Unice. El año que entra, seguro. ¿Abrirías expediente OVNI? Sí. Yo votaré por usted. Gracias. Buenos días. Por eso, estamos como estamos, Pedro. No saben ni escribir. ¿No te han invitado a los 15 años de Rubí? No, no sé quién sea Rubí. Perdóname. Dijo Fernández Ceballos en la FIL, Guadalajara, que lo peor que nos puede pasar es que ganase un candidato independiente. Palabras más, palabras menos. ¿Qué dice usted? Bueno, lo dice un hombre del sistema. ¿Qué puedes esperar de Diego Fernández de Ceballos? O sea, ya porque lo dice Diego, es justamente ese sistema el que queremos oponer. Diego la tenía ganada en el 94. La tenía ganada. Y se salió. ¿Por qué? Por enésima vez te comprometes en meter a la cárcel a todos los corruptos. Por enésima vez, te digo que sí. Bien, Pedro. Adelante, mi apoyo incondicional. Pedro, saludos desde Tampico. Desmantela a este sistema podrido. ¿Qué onda con Slim para candidato? Nada, nada, nada. Sí, señor Pedro, por favor, ya está contento de 66 años. Le deseo lo mejor. Héctor de Lucio. Amlo. Héctor. Think it over, my boy. Can you imagine a president of Mexico without even knowing English dealing with Donald Trump of the United States? Just think about it, my boy. Eh, podrás imponer cambios. Sí, claro, Julio César. Vamos a los 15 de río. Chiapas está contigo. Eh, ya chafeo la transmisión. Sóstenes. Eh, Miguel Mata y 17. Pedro, yo admito que no sé escribir porque no hemos tenido buenos maestros. Mi maestra no sabía hacer una división. Pues sí, y eso es lo que tenemos que cambiar. Ah, lo es un huevón. Marcela. ¿Qué pretendes hacer con las pensiones vitalicias para los expresidentes? Es uno de los problemas menos malos que hay en el país. Hay muchas otras situaciones que en México tenemos que cambiar. Pedro, saludos. Estamos escuchando y viendo toda mi familia. Gracias. Andrés Manuel López Obrador. Jonathan Hernández. Eh, si eso es lo que piensas, Jonathan, bien. Si crees que Andrés Manuel López Obrador es la salida para México, te felicito. Un libro con tu plataforma. Lo haremos sin romper las reglas del INE. AMLO, no, no, no. No, en los 15 años de Rubí habrá una chiva de 10 mil pesos y ahí te ponemos a tu campaña. ¿Harías equipo con el independiente en Oroña? No, no, definitivamente no. ¿Tienes algún lugar para ver tus próximas visitas? ¿Quién está en primero? Margarita está en primer lugar. En segundo está AMLO. Por lo menos en el Reforma. Eres liberal, tu pensamiento es así. Así será tu gobierno. Soy liberal. En el sentido de que estoy abierto a las nuevas tendencias. Por supuesto. No solamente estoy abierto a las nuevas tendencias. Abrazo a las nuevas tendencias. ¿De veras bajarás al 50% el ISR? De veras, de veras, sí. Por supuesto que sí. Ya tuvieron su chance. Julio Méndez, ¿qué propone en cada estado para que no sean corruptos? Pues sí, los observando, estamos contigo. ¿Qué van a hacer para ayudarte? Mucho. El año que viene haremos mucho. Pero no me ayuden, ¿eh? Vamos a ayudarnos todos. No es un proyecto. Déjenlo personal y pongámoslo en lo general. No es un proyecto para mí, es un proyecto para México. Es un, entre nosotros, un movimiento definitivo nacional para que este país sea administrado de manera inteligente. Dejemos la inteligencia lineal de nuestros funcionarios que saben leer y pongámonos a administrar este país con una inteligencia global, esférica, en la que se vean los problemas desde diversos puntos de vista, con un análisis asertivo en esta teoría del caos en la que estamos hoy metidos los países en el planeta en búsqueda de cambios en los estereotipos que ya no funcionan. Y que esos estereotipos que ya no funcionan son los que tiene Osorio Chong, y son los que tiene el PRI, y son los que tiene Margarita, y son los que tiene el PAN, y son los que tiene Morena, y tiene Andrés Manuel. Necesitamos a alguien que ame a México. ¿Qué piensas de Pemex? Pues que lo quebraron entre gobiernos PRIistas y gobiernos panistas, se lo echaron. Pedro, seguimos extrañando a tu papá todos los sábados. Uy, yo también. Disculpame, pero no sé por qué no te creo. Bueno, Paco, ¿a quién sí le crees, Paco? Porque partamos de esa base. A mí no me crees, pero ¿a quién sí le crees? Yo sí votaré por ti. Tienes garantizado mi voto. Espero no nos defraudes. No lo haré, Rosario. Pedro, estamos como estamos, porque somos como somos. Posibilidades reales de que llegues desde el punto de vista económico. Bueno, ahí tenemos una... El modelo económico en México no está bien. Pedro, ya tienes pensado tu gabinete. Necesitas gente capaz que no sean políticos. Yo estoy dispuesto. Pues órale. Una mente maestra, Pedro, sería extraordinaria. Es lo que necesitan. Ahora, ¿qué opiniones de los Moreira en Coahuila? Tú lo sabes. Sabes incluso que estoy demandado por Humberto Moreira por daño moral y daño patrimonial. Y que en este momento... Pues estamos en ello. Hay que planchar las camisas cuando uno se las compra. Estaba doblada, querido. La camisa estaba medio arrugada. La acabo de sacar del cajón. Sí, la acabo de sacar del cajón. Ahí está. Bueno, nos aumenteréis el sueldo a los médicos de la Secretaría de Salud. Félix, María. Ganan una miseria ustedes. Trabajan como locos. Por supuesto que sí. AMLO es la vieja guardia del PRI. Es lo mismo que el PRI solamente con una cara de una reforma hipócrita y caduca. Bien. En Quintana Roo perdió el PRI. Hagámoslo en el país. Aquí en Veracruz estoy listo para trabajar. Hago en la labor. Dime cómo. Yo quiero cambiar a México. Tus posibilidades son nulas. De acuerdo a ti, Miguel Rojo Rivera, dime cuáles son tus capacidades para que yo te tome en cuenta en tu opinión. Porque si solamente me lo dices de la tapa de tu cerebro, a lo mejor no es el cerebro que estoy buscando. ¿Sí me entiendes, Miguel? Y además, si yo fuera a lo que dices tú, ya no estaría en la lucha. ¿Y sabes qué, Miguel? Si tú tienes las capacidades que yo no tengo, ¿por qué no te pones aquí y buscas lo mismo que yo? ¿Va? Pedro, soy bronca de corazón. Pero si el bronco se lanza, yo de todas maneras votaría por ti. Gracias. ¿Qué criticones algunas personas cuando no tienen más que decir? ¿Eres neoliberal? No sé qué sea eso. ¿Tengo que sacar a todos los políticos corruptos? Sí, por supuesto. ¿Está bonita tu camisa? Gracias. Vamos, Pedro. Me interesa el cambio en México. Ya tienes mi voto. Estoy buscando gente que piensa igual. ¿Qué piensas de Gilberto Lozano? Se me hace un hombre valiente. Rosa Limones. Pedro, estoy con usted. Pero dice Chong que un salario de 80 pesos es mucho. Sí, sobre todo para Chong, ¿no? Que vive en medio de la más absoluta austeridad. Pregúntenle a Osorio Chong por sus casas en Hidalgo, en zonas de reserva natural. Pregúntenle. No podemos conseguir cannabis y tengo un hijo que la necesita. Ponte en contacto conmigo. Pedro arroba ferrisdecon.com No le hagas caso, Pedro. Pedro, ¿qué estás leyendo? Ay, estoy leyendo un librazo. ¿Cómo no lo tengo por aquí? Se llama Sapiens. De un hombre que se apellida Harari. Es un judío. Un antropólogo. Es uno de los mejores libros que he leído. Sapiens. Búsquenlo. Búsquenlo. Está extraordinario. Por favor, no gastes tus energías con los comentarios todos de gente del sistema o ignorantes. No. ¿Sabes para qué me sirven esos comentarios? Para argumentar. Mira, el peso estará despreciado para cerca del 100% cuando salga el PRI. ¿Cómo va a solucionar la economía interna del país? Mira, hay que leer cómo está ahora el sistema económico en el mundo. ¿Cómo los países, con sus gobiernos, en algunos lados, han hecho que la producción y la organización de empresas nuevas sea obstaculizada por sobre-reglamentación, por demasiadas reglas y por una fiscalización compleja, con trabas en el orden organizativo de las empresas nuevas? Lo que tiene que hacer el gobierno es ser facilitador de las nuevas empresas. ¿Cómo sería tu relación con Televisa y con TV Azteca? La de respeto a su libertad de expresión. ¿Le vas a la América? No. ¿Qué tan bien los políticos se bajen sus sueldos a 80.04 pesos? ¿Sería bueno, verdad? México te necesita. No es ignorancia, es hartazgo. Aldo Vázquez. Siete. ¿Qué significa eso? La única forma de salir adelante es con propuestas inteligentes y con elementos correctos en tu gabinete. Ojalá lo logres. Lo vamos a lograr. Marguerite Zavala, 2018, presidenta. Juan Miguel. ¿Qué hizo el PAN? Del 2000 al 2012. ¿Ese es el México que quieres? ¿Un México como el del PAN? Yo no. México nos necesita, señor. Prioridad. Educación. Campo. Mi humilde opinión desde Coahuila. Pedro, ¿Crees en Dios? Una de las distinciones fundamentales entre los primates inferiores y el hombre es la aparición en la mente humana de pensamientos conceptuales, virtuales, como por ejemplo, la autoridad. Un ser que no tiene esos elementos es un primate menor. La abstracción del conocimiento, la abstracción de la inteligencia, es la materia prima fundamental del hombre inteligente. O sea que cuando me preguntas si creo en Dios, la respuesta, por supuesto, es que sí. No, debería ser el caso de esa minería detractora que pretende defender lo indefendible. Mejoritariamente son bots. Sí, ya lo sé. Tú, ¿quién crees que gane para presidente? Pues yo. ¿Qué harías para apoyar a la pequeña y la microempresa? Bajarías el IVA, el ISR, etcétera. Bajaría el ISR. Yo con la AMLO y ya. Está bien, hermano. Me imagino que tiene una idea muy clara de lo que el país quiere y tú quieres para el país. Por lo menos estamos hablando de... Tenemos un gran país secuestrado por unos cuantos. Ando bien crudo. Saludos, Jonathan Ibarra Cano. Envuélvete en el hayate, pues. Bueno, si eso era ironía, estás muy lejos de lo que pienso. Muy lejos. Pedro, me gusta que seas rezongón. ¿Por qué plan de crecimiento en tu esta tienes? ¿O piensas continuar dando libertad a que nos exploten? No. Definitivamente no. México necesita que los mexicanos tengamos un mucho mayor poder adquisitivo. Tu punto de vista de la salida de Carstens. Pienso que Carstens tuvo demasiada confrontación con el gobierno. Producto de ello, deja el barco, aunque ha habido análisis legales que postulan que Agustín no podría haber dejado el puesto de gobernador del Banco de México. No lo debía haber dejado desde el punto de vista legal. Pero ya está hasta acá de Luis Videgray. Y por eso se va. Bueno, gracias por estar aquí, señoras y señores. Por cierto, problema, ¿eh? En los medios de comunicación. Salgo yo, sale Carmen, sale Adela, sale Joaquín, sale Broso, salen los Alebrijes, sale Nino. ¿En dónde están los medios de comunicación hoy? Están viendo Netflix y están conectados en la red. Nada más. Repite el nombre del libro. Se llama Sapiens. De Harari. ¿Estás a favor de la alegración de las drogas? Es un tema que tenemos que ver mucho a mayor profundidad. Pero, Estados Unidos va derechito hacia la legalización de la marihuana para fines recreativos. Eso es lo que les puedo decir hasta ahora. Pura basura de medios, ¿sí? ¿La salida de Carstens afectará más el precio del dólar? Sí. ¿Se viene un panorama muy complejo para el 2017? Sí. Unión, no se dividan. Sapiens, Roberto. Con todo, tiene mi apoyo. Pedro, sin embargo, tendrás que trabajar con los partidos en el Congreso. ¿Cómo le vas a hacer? Proponiendo solamente todo aquello que vaya a favor del país. Y el que no quiera lo que va a favor del país, se las verá con un gobierno que estará insistiendo en dirimir todos los postulados que van hacia adelante con una nueva administración de un nuevo modelo económico. Es sabido de diputados que le hablan a empresarios para decirles, yo te ayudo en tu cabildeo, nada más depósitame tantos millones en una cuenta. Son una basura. ¿Cómo llegarás a la gente que vota por despensas y por tinacos? ¿Trataremos de llegar por la vía terrestre si te lanzas para el 18? Por supuesto, Rebeca. ¿Qué informadores te apoyan? Muchos. Gracias por estar conmigo. Cuenta con mi voto. Gracias, Adriana. Estarías dispuesto a trabajar con Denise Dresser y ella encabezando. Estaría dispuesto a trabajar con todo aquello que cambia a México. Radicalmente. Estaré presente en el 2018, por supuesto. Gracias, Noé. Cambia el discurso de tus presentaciones. Con cosas con sustancia, no con discursos vacíos. De lo que estamos haciendo mal. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí.